De Paseo en Ibay por San Rosendo, ven a sumergirte en historias de pueblos originarios, viñas centenarias y patrimonio cultural, ubicada en esta comuna rural de la región del Bío Bío. Nuestro paseo guiado en Ibay te permite venir a esta hermosa localidad en cualquier época del año, con una oferta turística constante y brindándote oportunidades únicas para explorar y disfrutar de nuestra comunidad. Integramos de manera efectiva la oferta turística local, generando conexiones significativas con productos y actividades locales, para que te lleves recuerdos inolvidables de San Rosendo. De Paseo en Ibay son experiencias turísticas diseñadas a tu medida, potenciadas por la gastronomía y la artesanía local, el enoturismo por viñas emergentes y el turismo rural, que te permite conocer las tradiciones de nuestro país, a través del recorrido por nuestros paisajes urbanos y naturales, en un medio de transporte sustentable. Ven a conocer el columpio en los deseos y convierte tus vacaciones soñadas en realidad. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.